I'm sorry con excuse me Damas y caballeros Sean ustedes testigos de la evolución De la música De la música Hoy no hay lamentos Aquel dolor tan no se pierdo Ya comenzó lo bueno No se conoce aburrimiento Se alegra en serio Con la amargura se extinguió Se desbaratan los miedos Aquí se quita el sueño Solo se invita si alegra tiene usted No se acaba, le da más hasta amanecer Aquí no hay kippe así que esto no lo confunda De este gozo que desde el ambiente inunda Si de pasarle bien usted ya tiene sed Lo bueno es que mi mambo gozo damos de beber Aquí no hay miedo para que nadie se esconda Sin temor a comenzar con otra una contienda No hay gozo en esta ronda Cuando más gusta más abunda Aquí no importa quien se apunta Y que el pánico no cuenta Este mambo se retumba Ya no hay dolor en la columna A los enfermos les resulta La medicina en la consulta Hoy no hay lamentos Aquí el dolor tan no se pierdo Ya con eso lo bueno No se conoce aburrimiento Se alegran serios Con la amargura se extinguió Se desbaratan los miedos Aquí seguida el sueño Sepa que el gozo que vivimos no se encuentra en una tumba Estoy esperando su venida que se cunda Después de gozarnos la alegría es rotunda Contagiando todos con una risa profunda Entre el calor inevitable que se prendan Solo quienes se gozan serán los que no se rindan La rutina aquí será que siempre se sorprendan Con detalles que hagan que este mambo se difunda Hay buen gozo en esta rumba Cuando más gusta más abunda Aquí disfruta que se apunta Y que el pánico no cuenta Este mambo se retumba Ya no hay dolor en la columna A los enfermos les resulta La medicina en la consulta Tengo tiempo que perder Con mambo siento placer Mi gozo debo tener Que todos lo puedan ver Soy feliz y más de ayer Mi gozo no va a caer El mambo está en todo rincón Llenando de sabor Hoy no hay lamentos Aquí el dolor no se pierdo Ya con eso lo bueno Los recorros y aburrimientos Se alegran serios Toda amargura se extinguió Se desbaratan los miedos Aquí se quita este sueño Hoy no hay lamentos Aquí el dolor no se pierdo Ya con eso lo bueno Los recorros y aburrimientos Se alegran serios Toda amargura se extinguió Se desbaratan los miedos Aquí se quita este sueño ¿Le gustó o no le gustó? De los 60 a los 70 a los 2000 Ay Dios mío Demasiado demasiado Y yo Es mí again El Novato La Black Diamond El Diamante Negro Y esto es Impredecible Es mí again Capu El Nomino